¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cara limpia y el yo-yo sucio El ruso ¿Quieres que la grabe? ¿Quieres que la grabe? Ok Dejen nada más termino la charla La estoy grabando Pásamela para acá No, para que no digan que no Pónganmele acá Por favor ¿Quieres que la grabe? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya, next Joven 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 ¿Firmaste mi tarjeta? ¿Firmaste mi tarjeta? ¿Qué más? Sí, ahí está ¿No vas a ir? No, pero pues es maratónica Pero tomos para que no se lo olvide a nadie Ok Alright Perfecto Gracias Van tres por la de la mañana Uy, ya van tres Se fue ahí de los primeros yo Siempre Apenas llegué hace como a las siete y media Claro Claro Es simple Claro Mira, ni se quiere grabar a este Se paró ya mejor o paramos Cochinero Cochinero ¿Una silla está toda mala así? ¿De la tarde? Está bien Mi esposa, mis hijos Y nosotros Y que le hagan La silla está toda mala La silla y yo La silla está toda mala La silla y la espina ¿Verdad?